En la capital, no hay en un mercado, con su rey capaz, descargando un cargo. Le dije a Paquillo, te andaba buscando, me echó un gran ruido, y se quedó pensando. Me dijo un favor, no ha pedido el recado, que a nadie le cuente, que me ha encontrado, que yo ya no quiero volver para allá, que al fin ya tengo donde llegar. Murió tu madrina, la tarea, los hijos crecieron, ¿y en dónde están? Tendida cosecha, que en el jamal, si lo que más quiero, nada es igual. Tendida cosecha, que en el jamal, si lo que más quiero, nada es igual. Tendida cosecha, que en el jamal, si lo que más quiero, nada es igual. Tendida cosecha, que en el jamal, si lo que más quiero, nada es igual. Tendida cosecha, que en el jamal, si lo que más quiero, nada es igual. Tendida cosecha, que en el jamal, si lo que más quiero, nada es igual. Tendida cosecha, que en el jamal, si lo que más quiero, nada es igual. Tendida cosecha, que, no quiero, nada es igual. Tendida cosecha, que ya iba para allá, y posturealla cosas. de este infierno de la ciudad.